Que viva la Virgen, que viva Cristo Rey, que viva la Iglesia Católica, fuerte el aplauso a nuestra Madre, a la mujer que dijo sí sobre todas las cosas, a la mujer vestida de sol, agárrese de la mano de su hermano, vamos. A ti, Virgencita, te dedico mi canción, la más humilde de todas, recibele como una flor, porque eres María, la Madre de Dios, tan pura y sencilla, llena de amor, tu pueblo te quiere con el corazón, te mira y te pide tu bendición.